Se ha perdido un poquito la educación y el respeto que se le debe al maestro, que tiene una visión elevadísima. ¿Y no les dio de reglazos? No, no, no. ¿Nunca? Actualmente ya no. Antiguamente si era con el chicotito. ¿Cuál es ese? Chicotito, poner las manos así, con una paleta. ¿Usted les daba bien así? Ponte ahí en el rincón. Ahí tienes que estar viendo a la pared. ¿Cuánto tiempo? No te muevas. ¿Cuánto tiempo? Tres días. ¡Oh, por favor! Y ahora ya no, ahora ya nos dispensan un poquito más. ¿Eh? Pero... ¿Qué otros castigos había? Abusan, en lugar de ser convalescientes, siempre quieren una cosa que es muy llamar la atención a la gente. No debemos ser orgullosos, debemos ser siempre humildes y debemos ser un ejemplo, no de palabra, de acción. De acción. Así se predica. La acción, no con simplemente palabras. Maestro, ¿quién trae? Ahí trae un libro para compartir, ¿qué es eso? O sea, pregúntale. Mire, me acaba de encontrar con un maravilloso, me acaba de entregar ahorita a mi hijo, este libro, que dice, semblanza de 100 años de vida y poco más. Manuel Rodríguez, 23 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Cien años! ¡Cien años! ¡Estábamos aún! ¡Estábamos aún! ¡Estábamos aún desde... ¡Este es blanco! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es maravilloso! Es cierto, no está un eco. Sí, tiene cosas. Miren. ¿Y qué tanto dice aquí? Pues que no dirá, imagínate tanto. Empieza una historia del maestro decano, de un servidor. ¿Y ya lo leyó? ¿Son puras mentiras o es verdad? Miren que hay guapo, salí aquí. Ni yo me conozco. Sé que usar el secador destruye mi...